Mujeres, mujeres valientes de 18 a 80 años Aguantame, aguantame, aguantame tantito, aguantame tantito Para que nos introduzamos Quiero mujeres valientes Viene Llobarito de Toralapa, sí señora, a buscarle los repas Así que, vámonos Llobarito de Toralapa, sí señora, a buscarle los repas Así que, vámonos Ahí está, dos, tres Ahí está Llobarito de Chaparrito Ahí empieza ¡Vamos! 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 Si está distrusting el Chamanco Si está distrusting el ritmo ¡Chamanito! 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 ¡Bien de la vuelta! ¡Has sido la carrera jugada! ¡Ese Chamanco, sí señor! Ahí está ¡Vamos! Ahí está ¡Nuestro cabezal! ¡Dos cabezas menos! ¡Pénsalo, pensalo, pensalo, pensalo!